Hola Manu, buenas noches, ¿cómo estás? Te cuento que corrimos hoy el Nono Ultratail Running. Bueno, yo fui en representación de Ale Yovane, ya que él por enfermedad no pudo asistir. No es una carrera que había preparado, pero bueno, se corrió con mucho gusto. Salí 16 en mi categoría, 40 en la general, de 900 participantes que hubo en la misma. Corrí la distancia de 23 kilómetros. La verdad que una carrera muy rápida, muy técnica también. No me puedo quejar por mi resultado, ya que no venía preparando esta carrera, sino los 50 de la Valholt. Pero bueno, la verdad que muy contento y muy satisfecho por el resultado. Más allá de eso, se atrasaron las largadas, ya que hubo mucho cruce de río, los cuales estaban crecidos. Así que tuvimos que esperar un poco. Estaba muy fría el agua, muy frío el ambiente. Pero bueno, la verdad que muy linda la competencia. 2.500 participantes, cupos completos. Y bueno, ahora a preparar para lo que viene en Villa General Belgrano el 16 de junio. Que la Valholt es una ultramaratón de 50 kilómetros. Así que bueno, ya te estaremos avisando cómo siguen yendo. Han participado muchísima gente de Carlos Paz en esta competencia de hoy. Ya te voy a pasar datos y seguramente se van a estar comunicando con vos. Te mando un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!